Colores y matices Amarillo, gamas y tonos El azul, gamas y tonos El rojo El naranja El verde Y el violeta Gamas y tonos Rojo y azul Dan violeta Amarillo y azul Dan verde Amarillo y rojo Dan naranja El gusano policromo Rojos varios Rojos posibles hay mil La danza de los lápices Con los lápices Pintamos Mayor, menor y patojo Y ojo al orden Hay que consultar el número áureo Figuritas convencionales y colores Colorinches Y vea colores Hasta que San Juan agache el dedo Y es el fin Pero la belleza y los colores No tienen fin No tienen fin Gracias por ver el número áureo Gracias por ver el número áureo Gracias por ver el número áureo